For me you are the sun, the moon and the stars, oh baby I wanna be your... En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Hola, buenas noches, salutes fortineros Gracias por estar como cada lunes con Dale Fortin Radio de Liniers al mundo Hoy no está nuestro habitual conductor Pablo Rodríguez Dennis Está con una nanita que no pudo estar con nosotros Le mandamos una pronta recuperación a Pablito Bueno, cómo arrancar Ustedes, si nos escucharon en el programa anterior Vieron que terminamos bien arriba Con toda la manija, con todo el ímpetu Con todas las ganas Arengando para que esté ese famoso compromiso Que pedimos lunes tras lunes Desde la tribuna primero Por supuesto, alentando como siempre Y después para que se contagie dentro de la cancha Y esperábamos dar vuelta Aquella serie de octavos Hace una semana que sucedió esto Ya se hizo la famosa catarsis por todos lados Hubo miles de programas Hubo miles de horas de redes sociales De charlas entre amigos Esta es la que nos toca ahora después de una semana Por más que hubo un partido en Mendoza el día sábado Que después también vamos a tocarlo Pero bueno, lo que todavía nos duele Nos mortifica y nos lastima Porque realmente las ilusiones estaban intactas Para intentar dar vuelta aquella serie Contra los paraguayos Ya con el resultado puesto Y para no aburrir después de todo lo que se habló Me parece que ya llegó el momento de una nueva planificación Que termine estos dos partidos del torneo final Y ver qué se va a hacer Con relación a futuro Con este plantel Con este equipo Sabemos que llegan horas de renovaciones Junio es un mes donde se renuevan contratos Algunos ya firmados Otros por firmarse Cada caso es puntual Distinto y diferente Pero bueno Después Los que En buena medida para ellos Y para todos Quizá también cuando piden Que no sean resultadistas Que tengan memoria De ninguna manera vamos a olvidar Todos los títulos Que nos dieron Muchos de estos jugadores Este fue un plantel Ganador en el ámbito local Lo hemos festejado Lo hemos celebrado mucho Lo hemos elogiado Lo hemos agradecido Pero como siempre digo Y remarco Les cabe Tanto el elogio Como la crítica Y me parece que En esta edición De la Copa Libertadores No sirve de nada O no sirvió de nada Haber terminado Primero entre los 16 Y después No lo revalidas Con una actuación Por lo menos decorosa Y que te permita Ante un equipo Medio pel Un equipo accesible Vamos a ser sinceros Esta llave De 180 minutos Que se empezó Se empezó a perder Allá en Paraguay En un partido Que ya lo hablamos Donde se jugó Con una desidia Y un desdén Alarmantes Desconcentrados Aún así Teníamos la ilusión Y la esperanza Repito Insisto En que con un poquitito Con un poquitito Se le hubiese dado vuelta Y después Hubiésemos pensado Más adelante Que iba a pasar Pero esta llave La tenía que haber pasado Ya nos pasó En adiciones anteriores Con otros equipos De menor nivel Que nos pasó Lo mismo Que tropezamos Y bueno Este equipo Así como fue Tan importante Y tan ganador En el ámbito local Volvió a fracasar En el ámbito internacional Entonces No hay que alarmarse Por ninguna palabra Así como fue exitoso Fracasó en lo otro Son los dos extremos Y les caben las dos Y eso no significa Ni falta de memoria Ni nada por el estilo Dicho esto Y con la ausencia De Pablito Bueno Como siempre Mi compañero de mesa Patricio Magón Con nosotros Y la presentación Del Pato ¿Qué tal? Dani Buenas noches La verdad que Colgué escuchando Atentamente La verdad que Todavía estoy devastado No me salen Las palabras Fue una semana Durísima Para todos los hinchas De Vélez No voy a caer En el facilismo De otros Que esperaban Un gol de Gremio O un gol de tal O un gol de cual Acá Hablamos de Vélez Porque esto es un programa De Vélez Me parece De muy baja calaña Esperar una desgracia ajena Para tratar de sopesar O de soslayar Este presente Desastroso De Vélez Arfield Es desastroso Muchachos Al que le quepa Lo que digo bien Y al que no le guste Puede escuchar a Daniel A Rodrigo O a quien quiera Realmente Siempre pienso En Marcelo Bielsa Un técnico tan Que planifica Que vive De la planificación Exhaustiva Del análisis De que no se le escape Una variable Y siempre Marcelo A mi entender El técnico más exitoso De la historia Del fútbol argentino Por los logros Que tiene En equipos No siempre grandes Siempre hablaba De que la mala suerte Es una de las variables Es la única variable No controlable De 20 más En las que si El entrenador Los directivos Y también Los jugadores Obviamente Pueden Tratar De que la mala suerte No sea fundamental En lo que es un fracaso Bielsa ha fracasado Se ha vuelto en primera ronda Con la selección Y no ha atribuido Nunca Sus fracasos A la mala suerte Sino errores propios Decir que Vélez Está transitando Este presente Por mala suerte Nada más La verdad que Es digno De una mediocridad Analítica Que a mi Por lo menos Me molesta Me molesta Lo diga Quien lo diga Lo digan los jugadores Lo digan los directivos Lo diga el entrenador Yo no voy a criticar A nadie en particular Cada uno sabrá Que hizo bien Y que hizo mal Hay gente que se enoja Cuando uno critica A un jugador Hay gente que se enoja Cuando uno critica A al entrenador Bueno Yo les voy avisando algo El Turu Flores Es un ídolo De la institución Es un gran jugador Fue un gran jugador Nos dio muchas alegrías Ahora tiene que revalidar Como dijo Daniel En su rol De entrenador Y por ahora Yo veo O a mi entender Sin saber mucho de fútbol Que está cometiendo Muchos errores ¿Quieren sacar El partido de la copa? Ya pasó Fue un fracaso total En el ámbito internacional Después de haber hecho Una gran primera ronda Que eso no se discute Porque Vélez Sacó chapa de candidato Con una primera fase Impecable Bueno Después todo eso Lo tiraron por la borda Muchachos Con falta de Para mi De compromiso Y podría decir Desconcentraciones graves En Paraguay Con un equipo Que es del montón Ni siquiera es de los Tres o cuatro Más renombrados De Paraguay Es del montón Lo mismo que fue Ponte Preto Un equipo que se fue A la segunda división Y nos sacó De una copa sudamericana De segundo orden Esto es así Es tajante Es duro Tiene que haber Una renovación Tiene que haber La revalidación Como dice Daniel De las ganas Del compromiso De tener ganas De estar en Vélez Y defender la camiseta Nadie dice que no las tuvieron Y nadie Desmerece todo lo que lograron Pero la etapa Gareca Terminó hace un semestre Esta es otra etapa Y lamentablemente Fue una etapa corta Porque a partir del semestre Que viene Tiene que haber Cambios rotundos Porque si no Dentro de un tiempo A mi entender O en mi opinión Lo podemos llegar a lamentar Bueno Estuvo áspera El inicio del programa Si a alguno Se le ha habido la calentura Y estaba más relajado Porque ya pasaron varios días Bueno Nosotros seguimos calientes Y es El momento que nos toca Al aire De seguir con la calentura Porque a mi no se me va Y también vamos a tener La opinión acá De un gran amigo De la casa Que nos viene acompañando Desde hace varios programas Y de todo lo que sabe Él de fútbol Que es Rodrigo Blanco Y también La opinión de él Acá en la mesa Se iba a compartir con nosotros La mesa Rodrigo Buenas noches Buenas noches Dani Buenas noches Pato Bueno La calentura está Seguís ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué nos espera ahora de Vélez? Porque estamos destruidos ¿Qué nos espera? Y yo digo Ver qué es lo que se va a hacer Ya casi fuera de la próxima Copa Libertadores Después Podemos hablar Si convenía O no convenía Entrar en la Copa Pero ya a Vélez Se le está complicando En la tabla general Clasificar a Libertadores Perdóname La verdad que me marearon Con el tema De tantos Tantos puntajes Lo que te falta Lo que no En el segundo semestre Se juega la Copa Argentina Si salís campeón Podés clasificar también Pero es lo que no me desvela Ingresar o ingresar Solamente Del punto de vista estadístico Aclararle también a la gente Porque hubo una discusión Esta semana Con esto de la modificación Viste Del nuevo torneo Que parecía que el semestre Que viene como de un torneo corto El campeón iba a la Copa Libertadores Yo eso no lo voy a poner En tela de juicio El boletín oficial de AFA Hasta ahora Y si no lo modifican Hasta dentro de una semana o dos Dice que El que va a la Copa Libertadores Restante Es el mejor De la tabla general O sea Del semestre pasado Y de este Muchachos Quería La salida hecha Sirve Nada más Que para Para refrescar memoria Pero en este momento La verdad que Pensar Si ingresas No ingresas Me parece que hay que Refundarse en todo sentido Totalmente Ver que es lo que hace Después vemos Una vez Si primero vamos a jugar Lo que tenemos que jugar Que será el próximo campeonato Que ya no sé ni qué nombre va a tener Con estos inventos Que hacen estas basuras Y la Copa Argentina Que puede traer Este Un beneficio a la tesorería De la institución Que bastante la necesita Y es un Título a pelear Donde Hemos quedado En las dos ediciones anteriores Deliminado por Suplentes de la B Sí, sí, una cosa Sí, quizás Al presente de Vélez Hoy El hoy De cómo está terminado Este semestre Con un colchón de puntos Muy pobre No de la temporada Estamos hablando De este campeonato No confundamos Vélez puede ser El mejor de la temporada Pero no de este campeonato Digno casi de la campaña Yo no sé cuántos puntos Sacamos con la Volpe O con Tocali Pero no me quiero amargar No quiero ni mirar Ni comparar estadísticamente Creo que Se necesita Parar la pelota En este receso Largo Gracias a Dios Que tenemos por el Mundial Y empezar a ver realmente Quienes se quedan Quienes se van De acuerdo A dos variables A la variable económica Que es la que hoy Vélez está premiado Económicamente Tiene que reordenar Las finanzas De manera rápida Y a la variable futbolística Porque después De este fracaso Tampoco se puede pretender Tener uno Dos Tres Cuatro Semestres Con este tipo De actuaciones Quienes se quedan Quienes se van Se puede hacer ya Un espectro Ya sabemos que Fernando Tobio No va a continuar Sí Eso es otra de las cosas Que me extraña De la gente de Vélez Sin criticar al hincha La gente ahora Insulta De manera constante A Fernando Tobio Cuando Muchachos Hace un semestre Se sabía que Fernando Tobio No va a seguir en Vélez O alguien realmente Creyó Que Fernando Tobio Iba a renovar el contrato Con esto No lo estoy defendiendo Para mí Es un tipo Que si se va de Vélez Y no le deja un peso Es un desagradecido Y no hay otra palabra Otra calificación Comparto y concuerdo Es un desagradecido Fernando Tobio Y tampoco es Beckenbauer Muchachos No nos olvidemos Que ahora es lo mejor De esta defensa Que se come goles Todos los partidos Pero hace dos Tres semestres Fernando Tobio Perdió el puesto Con Otamendi Con Ortiz Con Torzilil Entonces tampoco Es que estamos dejando Ir a Beckenbauer Comparto y concuerdo En que Sería un desagradecido Si no le ingresa Nada al club Por su transferencia Por su huida Vamos a llamarlo No sé De cualquier manera Está desde los 5 años En Vélez Y sería Penoso Y la verdad Muy triste Que él mismo Y con su representante O con quien sea No vea la posibilidad De resarcir al club Que lo formó Como jugador Y como persona Después Tenés una larga lista De cuestionables Que no vamos a descubrir La pólvora Caen todas las Todas las fichas Sobre Poroto Cuberi Y Sebastián Domínguez ¿Sí? Son los que le siguen La renovación De Poroto Cubero Yo creo que depende Obviamente Dani Exclusivamente Igual me refería más Primero a lo futbolístico Que digamos Que los referentes Y me parece bien Que los referentes Y los experimentados Tengan sobre sus espaldas El peso de bancarse Toda la que venga Y no a los pibes Que también Si hay que darle a los pibes Se le da Sí, pero sería infantil Caerle por ejemplo Un Jorge Correa Que dejó todo En el partido de vuelta Y que terminó Más allá Que algunos ya No creen En el tema De que el jugador Pueda sentir o no Las derrotas Terminó en un mar de lágrimas Después de haber hecho Dos goles Lo mismo que caerle A un Yamil Azado Incluso un Lucas Romero Que jugó Los últimos cinco partidos Con un hematoma Que no podía mover la pierna Está bien Y después Bueno Me refería a lo de Poroto A quien yo siempre Enaltezco y valoro Porque es un ídolo Y es una leyenda del club Que no vamos a descubrir Pero bueno Ya empezaron a A llegar las críticas Más allá de De la faz futbolística Donde evidentemente Da ventajas Y Por ahí no lo puede Suplir solo con huevos Y si bien La relación del segundo tiempo Contra la Nacional de Paraguay Fue importante Y provocó la jugada del gol Después tiene Reacciones como la que tuvo En Mendoza Que piña que metió en Mendoza Quizá irracional Y No se estaba jugando nada Pero Le ha pasado cuando Vélez Estaba jugando mucho Y un jugador de su experiencia No lo puede No lo puede cometer Y enseguida caen Las versiones Y empiezan a tirar Con lo que gana Con lo que renueva Con la da Mezclan todo Mezclan todo Desde la parte futbolística Hasta la faz contractual Y entonces se hace Toda una ensalada Lo que pasa Dani Es que No se si concordas conmigo Pero es triste Poner un medio nacional Y escuchar que Vélez Tiene problemas internos En el vestuario Aunque no sea verdad Porque de algún lado Las versiones salen El famoso Run run Claro Que Vélez Que hay problemas En el vestuario Que se putearon Que se insultaron En la cancha Que Domínguez salió Con algo en el ojo Que Domínguez Que Domínguez Se enojó Bueno Domínguez Se enojó Con varios periodistas Partidarios Entre ellos conmigo Por decir algunas A mi entender Verdades Y después salir En una radio A ponerse Prácticamente a llorar Demostrando que Él lo quiere a Vélez Cuando nadie puso en duda Su cariño por la institución Por los años Que estuvo Y porque Es uno de los líderes Indiscutidos De este plantel Que ganó todo Sebastián Y nadie lo ha criticado Sino que se lo criticó Por lo futbolístico Escuchar Que hay problemas De vestuario Todos los días Que las decisiones Del entrenador No son buenas Que el equipo Lo arman los jugadores Y no el entrenador La verdad Es triste Está todo muy confuso Muchas cosas seguro No serán verdad Pero La verdad duele Algo dijiste Algo dijiste En el principio En el programa Sobre la crítica Y la autocrítica Me parece que la autocrítica Es valedera Y es saludable Si la haces bien Con buena leche Y Perdón Esa es la crítica Pero la autocrítica De ellos mismos A mi no me gusta Escuchar A un ídolo Como el Turu Declarar Que Belenoliga Que Belenoliga Que la mala suerte Que felicito a los muchachos Por eso mi introducción De lo de Bielsa La variable mala suerte Es una de mil No me gusta Tampoco Obviamente no lo va a salir A matar públicamente Yo quisiera saber ¿Qué se dice Puertas adentro Cuando se miran La cara entre ellos Porque Ya que tanto hablan De jugar por la gloria Acá están regalando Mucho prestigio Mucho prestigio internacional El prestigio Que ya lo tienen Lo obtuvieron Lo están tirando Por la borda Entonces Puertas adentro ¿Se dirán algo? Sí Qué difícil Es que por eso Te digo Dani Hay tanta confusión Y entre eso Se entremezcla El comentario del hincha Que lo que ganan Que lo que ganan Que a mí realmente No me importa A mí sí me importa Yo fui jugador Y me importa Porque Hay gente que no llega A fin de mes Y junta los pesitos La monedita Para llegar a la cancha Exactamente Tenemos gas en la tribuna Como Dani Con los hijos Y estos tipos Juegan contra Nacional De Paraguay Que es Ponte Petra O quien sea Y lo que ganó Vélez en el 94 95 96 Vélez ya no es más Un equipo copero Ya Vélez cualquiera Le toma el pelo Juega con Vélez Y ya Le podemos ganarle Sin comparar Porque sé que Dani No le gusta Se enoja Cuando uno nombra Otros equipos En un programa de Vélez Se acabó el mito De que Vélez Es un equipo copero Vélez ganó Una copa libertadores Ganó una copa libertadores De manera exitosa Superlativa Ganó una copa del mundo Pero copero Son otros Que llegan Tengo miedo Tengo miedo Y es un adelanto Después de las historias Del tablón del final Tengo miedo Que un día Tito Pompey Vaya a patear al Pina Y lo erre Tantas veces Como la de Chaco Cárdenas Copero Ya pasaron 20 Y tengo miedo Y me estoy asustando Y quiero más Copero Aunque nos duele Es un equipo Que después de 20 años Vuelve a la copa libertadora Como estudiantes Y gana 4 Después de 20 años Vuelve y la gana Copero es boca Que cada vez Que entra a la libertadora Hasta con equipos Paupérrimos Llega a una final Eso es ser copero Muchachos Basta de las mentiras Vélez es un equipo Con copas internacionales Que es distinto Vélez es un equipo Grande a nivel De torneos locales Y ahora con eso De los 30 equipos Se le va a complicar Los torneos locales a Vélez Ahora con eso Que suben los 10 Nacional Vélez Pero Vélez Si se hubiera puesto Las pilas En los torneos locales Vélez estaba hablando Hoy de 3, 4 estrellas Más en la camiseta Es que este torneo Es lamentable Es una gran dicotomía Eso es Cuando decís ¿Qué hacemos? Abandonamos un torneo Le damos prioridad A uno le tenés prioridad Cuando juegas la copa Querés jugar la copa Y meterle toda la ficha Y es inevitable Inilusionarse Entonces después Cuando te va mal Decís Si dejamos la copa Ganamos el campeonato Entonces bueno También Somos la gata flor A veces ¿No? Yo siempre quise el campeonato Siempre Porque yo veía que Vélez en el campeonato local Se hacía cada vez más grande Y cada vez más hinche Y más todo Porque lo jugaba y lo ganaba Como el estudiante Que perdimos Que sacamos 40 y pico de puntos Bueno pero Eso es una derrota Por decirlo así De corosa Como decía Daniel Ese equipo Se fue la última fecha Aplaudido Con llanto En las lágrimas En los ojos de la gente Con llanto En el tigre de Areca Cuando le pedían Que se quede Que cortaron Me acuerdo el peaje En Parque Avellaneda El mejor gol De Burrito Martínez De mitad de cancha Y un golazo de Morales El segundo Con una paliza futbolística Arrasen en la última fecha Eso es morir de pie No esto Del otro día Que algunos dicen Vélez murió de pie ¿Qué murió de pie? Si los últimos 15 minutos Se acordó De ir a apretar a Nacional Aparte Lo hace jugar a Correa Por la derecha Cuando Correa Te lastima por la izquierda Por eso digo Por eso digo que el tema De la memoria Nunca se va a perder De las cosas buenas Y lindas Que hemos vivido Pero esto De dormirse los laureles Te hace ser Conformista Y el conformismo Te lleva por mal camino Dani Vos trabajas en ventas ¿No? Más o menos O algo parecido Me imagino Que tendrás objetivos ¿No? Tu jefe Te pondrá objetivos Todos los años Y los irás revalidando Quizás subiendo la vara Si vos te desempeñas bien En un trabajo Me imagino Que si vos De un año para otro Empezás a bajar los objetivos Te va a bancar un año Te va a bancar un semestre A los dos años Estás en la calle O te vas a ir a trabajar A otro lado ¿No? Trato de no De no comparar Cualquier Trabajo común Con esto Que por más que muchos Dicen que es un trabajo Y que de hecho lo es Esto es un paraíso ¿Estoy errado? Estos tipos son profesionales ¿Estoy errado? Lo quiero llamar Con corrección Los jugadores de Vélez Los jugadores de Vélez Que tantas alegrías Nos han dado Por eso digo Que dormirse los laureles Y el conformismo Lleva por mal camino Y estos Vélez Esto es un grande Esto es la pasión De todos nosotros Que dejamos Todo Lo que ya sabemos Tiempo de nuestras vidas De nuestro trabajo De nuestras familias Y ponemos toda nuestra pasión Y nuestras ganas Y si algo tiene que salir mal Que salga mal Pero De otra forma De otra forma No me gusta Como se estuvieron Dando los últimos partidos Y las últimas maneras De quedar eliminado Esta y las anteriores ¿Paramos la pelota? ¿Un poquito? Paramos la pelota Daniel Ortiz Y Patricio Mahón Producción Martín Augustos Lali Costa Y Nico Godoy Operación técnica Nahuel Lombardo Locución Nico Zamorano Grafinia Seguinos de Liniers Seguinos de Liniers Al mundo Al mundo en 140 caracteres Seguinos en Twitter En arroba Dalefortin Y viví minuto a minuto Los partidos Que juega Vélez En las competencias Nacionales E internacionales Toda la indumentaria oficial De topper Del club atlético Vélez Arfiel Conseguila Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha de Vélez Estampados de los números Nombres oficiales Envíos a todo el país En la tradicional esquina De Ramón Falcón Y Caruel Liniers Visita nuestra página web www.winograddeportes.com.ar Winograd Deportes Atendida por hincha fortineros Argencorp Una empresa que desde el año 2000 Ofrece servicios informáticos De hosting en Argentina Servicios y planes A la medida de tu empresa O proyecto Visitanos en nuestro sitio web www.argencorp.com Argencorp Soluciones de alojamiento Indumentaria J Ropa fortinera Al servicio de hincha de Vélez Remeras Pantalones Camperas Y todos los accesorios fortineros Para llevar la pasión Por el fortin a todos lados Buscanos en Facebook Como Vélez Indumentaria J Indumentaria J Pasión por los colores Si está buscando seguridad Está buscando NG System Sistemas de alarma Para hogar o comercios NG System Monitoreo a las 24 horas Envío de móvil Comunicación por GPRS Además Todo sobre sistemas De cámara de vigilancia Llámenos al 4643-9000 O encuéntrenos en www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez 50% de descuento En kit básico En instalaciones de alarma De su seguridad Nos encargamos nosotros NG System 4643-9000 Picadeli Date el gusto De disfrutar el partido Del fin de semana Con una buena picada De Picadeli Convertila en tu cábala Oficial Para los partidos Del fortín Pedila al 4772-2730 Picadeli Si 4772-2730 ¿Querés que tu cumple Sea el más divertido? Con Rusty Play Es posible Alquiler de castillos Inflables Plaza Blanda Mete Gol Mini Living Animaciones Y más Todo para el entretenimiento De los más chiquitos Envíos a domicilio Sin cargo En Capital Y Gran Buenos Aires Consultá por tu zona Importantes descuentos De lunes a jueves Rusty Play 153-551-7438 Y 4641-2229 Rusty Play Búscanos en Facebook Visita nuestra página En internet www.rustyplay.com.ar Sierra Consultores La oficina de seguros Del hincha de Vélez Trabajamos con compañías De primer nivel Federación Patronal Nación Allianz RSA Seguros en general Para tu casa Tu hogar Tu oficina Tu comercio Y tu empresa Pedí asesoramiento Y cotización A domicilio Llámanos Al 153-820-5676 O a través de la web www.cierraconsultores.com.ar Segundo tiempo de Dale Fortín Radio El agradecimiento a toda la gente Que escribe en el Twitter En el Facebook Gracias por estar ahí del otro lado Bueno, después los vamos a nombrar Pero gracias por el aguante Que siempre nos dan lunes a lunes Pedí perdón también a algún oyente Que se quejó de que dice Que cuando me posesiono Y me apasiona Soy Linda Blair en el soncista Golpeo la mesa Y dice que le retumba Los auriculares Bueno, perdón Es la forma de hacer este programa Que tenemos Pues a Biles lo llevamos En el alma como usted Le hiciste caer el monitor Unos cuantos Con esos golpes Bueno Y me quiero situar Ya que seguíamos en trance De calentura y todo El otro día Bajo la lluvia Pertinaz Alentando Vi mucha gente Muchos niños Llorando ¿Sí? Hace mucho que no lo veía En el Amalfitani Es la clara señal De lo duro que pegó ¿Lloraste Dani? Sí Lloré con mi hijo Abrazado Se me cayeron Un par de lagrimones ¿El llanto fue por ver al nene? No, por Porque Por todo esto Porque no podía ver A Biles Quedar afuera De esta manera De esta manera Yo no lloré Y después se armó Se armó la gran Discusión y disputa Sobre los que aplaudían No aplaudían Yo no quiero juzgar a nadie Si bien En la calentura Lo he hecho Cada uno es libre De hacer lo que quiera Me parece que Por supuesto No quiero Que nadie putea A los Juegos de Vélez Pero si El aplauso No es merecido Y será indiferencia Sí, puede ser con respeto La reprobación No hace falta insultar O ir a buscar a nadie O ir a tirar una piedra Es nada más Retirarse en silencio El que quiere silbar Que silbe El que quiere aplaudir Que aplauda Cada uno sabe Porque se armó Una gran disputa El que el aplauso Hubo algún sopapo En la platea sur También por ese tema La verdad Lo único que me falta Es terminar peleándonos Y discutiendo nosotros Por esta pelotudez Porque no deja de ser eso Sí, en la sur Volaron algunos sopapos Y realmente Te quería contar Que yo no lloré Porque a diferencia Con Peñarol Y ese día Que estuve allá En Brasil con Santos Siento que realmente No me transmitieron nada Entonces me quedé perplejo Después del primer gol Ya de Nacional Porque no podía creer Lo que estaba pasando Y nos mirábamos Creo que entre los amigos Con mi hermano Con el novio y mi mamá Con los que vamos siempre A la cancha Como sin entender Que un equipo Pueda haber cambiado Tanto su andar Su forma de pelear Un partido Sus dotes futbolísticos Todavía no puedo creer Una frustración Atrás de otra En el plano internacional Se vienen sucediendo Una tras otra Una tras otra Entonces cuando Se te junta todo adentro Ahí es donde Hacés un clic en el bocho Y vos decís Bueno Otra vez ¿Qué estamos? Estamos meados La copa no es para nosotros No tiene que ser Te haces mil planteos Mil planteos Que realmente no sabés Cuando estás en ese laberinto No sabés para dónde escaparte Y eso es lo que te da bronca Pero bueno Vi imágenes Muy tristes El otro día Bajo la lluvia Que después Desembocó Miles de gripes Etcétera Perdón la gente Si lo estamos bajoneando Lo que sea Pero estamos Pintó así Así como todas las veces Estamos bien para arriba Y el lunes pasado Estábamos Cantando y gritando Tenemos una semana encima De acumular todo esto Y no queremos Suburrirlo Con todo lo que ya escucharon Encima en el medio No en el medio Sino antes De la revancha El gran triunfo De los chicos Y después ver un Vélez En Mendoza Que Empató Ahí está De Mendoza Que tenemos para decir Lo que se puede ver Lo empató Porque Godoy Cruz Tuvo miedo De liquidarlo Porque no supo cómo Porque estábamos Para 3-4 cachetazos Al principio Donde Sosa Fue la figura Absoluta Del equipo Del Turuflores Sin discusión A veces Tiene buenas actuaciones A veces No tan buenas Esta vez Le tocó ser El salvador Y la figura Sobre todo Con la última Tapada Pero Godoy Cruz Tuvo todo Para liquidar el partido Con una defensa Que no sabía Ni dónde estaba parada Una Acumulación De errores Atrás Los noto a la deriva Con unas ganas Que pasen estos dos partidos Que termine Que termine todo Ya Aquella ilusión Que teníamos Y dale con la palabra ilusión De la última fecha Queda En el recuerdo Mirá que mal que estamos Que festejamos el punto Mendoza Cuando en otro momento Vele Iba a jugar allá No, no Lo que me sacó Pero no No por crítica Esto no por crítica Al entrenador Sino por el momento Yo lo grité El gol en mi casa El gol de Vele Lo grité Obvio ¿Quién no va a gritar Un gol de Vele? Lo que hoy es Ver a Alturo y Flores Pedir la hora Pero no por crítica A Alturo Es verdad Estábamos con dos hombres menos Se consiguió un empate Contra un virtual puntero O alguien que podía quedar puntero Y que está haciendo un campañón Como Godoy Cruz Pero nombre a nombre En plantel No existe Godoy Cruz Al lado de Vele Eso es lo que duele Pero Vele tiene varios jugadores Que hace rato Que no corren No levantan las piernas Estamos pidiendo la hora Con Godoy Cruz Cuando quizás hace Seis meses Vele podía perder Podía ganar Pero la tesitura O el concepto Era otro Nombre a nombre Hicimos nombres En el primer bloque Sigamos haciendo nombres Con el tema De tantas versiones Periodísticas Creo que Lo tuiteaste vos Pato Hoy De esas insistentes versiones Cuando dicen De Mauro ¿Sí? De que se puede ir A donde Y que troco no Porque ya viene sonando A ver Vamos por partes Vamos desglosando Como decís vos Mauro Zárate Que es lo que a la gente Le interesa Y ya declaró él públicamente Que no sabe si va a ser No sabe su futuro Exactamente Y aparte Tiene muchas ganas De volver a Europa Pero vete aquí Hoy la cadena Y lo digo La cadena Fox Sports Un medio nacional Y latinoamericano Que Podés creerlo o no Pero es reconocido Habló de un posible Enroque O intercambio Obviamente Con alguna suma de dinero En el medio Entre Boca Y Vélez Por Mauro Zárate Y el Burrito Martínez Y salen mil disparadores Todos Los que opinan Para un lado Y para el otro El que no quiere Al que vuelva Al que sí Y empieza He leído Muchos palazos Sobre Mauro Que antes de su llegada Era el crack Y el salvador Y sigue siendo un crack Indiscutible Su talento Pero a veces Cuando actúa Enene caprichoso Se lo ve Tan fastidioso Tan fastidioso Que yo no sé Si le sirve al equipo Es claro Exactamente Hoy escuchaba A veces en las redes sociales Puedes sacar alguna cosa buena Hoy alguien en el Twitter Puso O me comentó Cuando puse lo de Zárate Que Zárate es un crack Pero Así Como está jugando No le es funcional al equipo Y es verdad Zárate es un crack Que hizo crack Este semestre Porque no aportó Más allá Que es el goleador del campeonato Y me pueden discutir mil cosas Realmente no juega en equipo Y desde que llegó Mauro Zárate a Vélez Hubo muchas cuestiones Dentro del funcionamiento Que se alteraron Totalmente Bueno entonces Que venga el burrito Martín Entonces Es que ahí está La discusión de la gente Había gente Que lo insultaba Hoy no Porque él es hincha de tal Y dijo que es hincha de él ¿Qué me importa? A mí lo que me importa Que jueguen Bueno De hecho el episodio Que tomaron las cámaras De televisión El otro día puteándose con Prato Y que después salen a desmentir Como nenes de 5 años Que parecían Salita a ver Defenderlo indefendible A mi tía Que estaba en la cuarta fila De la Norteal Pero Viste Te da bronca eso también Porque son boludeces Y queda mal Y hoy en día Con las cámaras de televisión Viste que hoy en día Se tapan para hablar Para que no le lean los labios Y se putearon en la cancha Le puede pasar a cualquiera No me gustó Pero en el momento de la calentura Te puede pasar Aparte Hoy lo escuchaba Prato Creo que No sé si en Tays Sport Teniendo que volver a aclarar Y me dolía Porque digo Mirá Vélez Por lo que es noticia Porque Prato Tenga que salir a decir No tenemos problemas internos Y aparte con Mauro Nos llevamos De 10 Esa Y después La del Turuflores Puteando también a la platea ¿Sí? En el gol Sí Las cámaras de televisión Toman todo Puteando a la platea Y después diciendo No, estaba buscando Donde estaba mi hijo Sí, se lo dediqué a mi familia Y estamos así Y después También me enteré Que el hermano del Turuflores También tuvo un episodio Ahí en la platea Porque alguno le dijo Alguna cosita al Turuflores Y entonces estamos En un estado de intolerancia General Que no conduce A nada A nada Entonces Si hay nerviosismo adentro Hay nerviosismo afuera En algunos Porque Me parece que La gente alentó Le metió Le metió ganas Abajo de la lluvia Pero Es que eso es lo más triste Dani Que la gente alentó De pe a pa No hubo un cuestionamiento Podía haber algún murmullo De ansiedad Más que nada Cuando había un mal despeje Una mala jugada Pero la gente En ningún momento Ni siquiera Atinó A cantar el movete Casi ve el es movete O jugadores dirigentes Van pasando Fue a lo último Bueno Después de tanto Tanto catarse Y tanta terapia Que estamos metiendo Nos vamos a dar un gustito Acá en Dale Fortín Radio Y tenemos la palabra De uno de los Protagonistas De nuestro equipo Que bueno Precisamente Hace una semana Fue los que Uno de los que O el principal Para decirlo bien Que nos hizo Encentar la esperanza Que se podía dar vuelta La historia Y estamos hablando De Jorge Coco Correa Nos estás escuchando Coco Daniel Ortiz Te saluda ¿Cómo estás? Hola Daniel ¿Cómo te va? Y acá Todavía seguimos Tristes, calientes Me imagino Como están ustedes La gente Nos escribe Por las redes sociales De la misma manera Y por más que Pasó una semana Y que ya hay que pensar En los últimos partidos Del torneo final Me imagino Que ni siquiera Ustedes como plantel Deben estar Ya repuestos Del golpe Que significó Aquella eliminación ¿No Coco? No, la verdad Que no La verdad Que la tristeza Sigue Porque La verdad Que fue injusto Yo creo Que hicimos Un gran partido Para dar la vuelta Para seguir Con la esperanza De seguir En la Copa Libertadores Y la verdad Que la suerte No estuvo De nuestro lado Y mano a mano ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice El plantel? Yo quiero ver Si tienen autocrítica ¿Qué es lo que hablan? Lo que puedas contar Porque me imagino Que hay cosas Que son íntimas Del grupo Pero me imagino Que ustedes mismos Se miran la cara Y se dicen ¿En qué fallamos? Sí, la verdad Que a veces Nos preguntamos ¿En qué fallamos? Pero la verdad Que no fallamos nada Porque vimos todo La verdad Que fuimos a buscar El partido De un contragolpe Pero era sabido Que cada contragolpe Se le iba a hacer difícil Pero bueno Nosotros Teníamos que ir Buscar el partido Otra no quedaba Pero la verdad Que a la vez De reprocharnos O algo así La verdad Que en una parte La verdad Que pensábamos Que la suerte No estuvo De nuestro lado Porque miramos El partido nuevo Miramos los resumen Tuvimos mucho más La pelota Atacamos mucho más Tuvimos muchas situaciones De goles Y la verdad Que para muchos De nosotros Fuera suerte La que no nos ayudó Bueno El hecho De la bronca Principal Y bueno Lo habrás visto En un montón De fotos Donde Se te ve Salir Bastante desencajado Y llorando Bueno Ahí tenés La prueba De cómo te sentías Y bueno Ahí con esas lágrimas Demostraste todo La verdad Y la verdad Que era mi primer Copa Libertadores La verdad Que era un sueño Y un sueño De todo Todo el plantel Que estábamos Pensando En pasar En darle una alegría A la gente Porque hicimos Una primera De grupo Salimos primero Que es muy difícil Y la verdad Que anímicamente Veníamos muy bien Y bueno La verdad Que nos cayó Ese balde Agua fría Que nos dolió Muchísimo a todos Bueno Coco Te saludo Yo Rodrigo Primero Te quería felicitar Porque la verdad Que fuiste De las últimas Apariciones de Vélez Delumbrante Con tu gambeta Con tus ganas Cuando te fuiste Llorando el otro día La verdad Que yo estaba en la cancha Y vi la imagen De la impotencia De la bronca Tuya De que Vélez Haya quedado Fuera de la copa Y te sentí Como hincha de Vélez Como que te dolió El alma Y bueno Y felicitarte Porque la verdad Que todos los partidos Que jugaste Siempre fuiste Un jugador clave Para Vélez Y la segunda Yo te noto Como que vos Lastimás más Por el lado izquierdo Del ataque de Vélez Y no te veo Tan cómodo Jugando por la derecha Es como que te hacen Bajar a retroceder A marcar Y yo te veo Que si vos jugás Por la izquierda Más adelantado Hacés una diferencia Con la velocidad Y con la habilidad tuya Que los mata Los rivales Sí, la verdad Que bueno Primero Muchísimas gracias Por las palabras La verdad que De los 11 años Que estoy acá Así que Me dio todo Me dio una oportunidad Más para estar Ahora en primera Igual que la oportunidad Me la dio el turco Así que muchísimas gracias Por las palabras Y después La verdad que Que sí En realidad me siento Como de los dos lados Pero como a veces Por derecha Ya el defensor Sabe que un zurdo Siempre va a buscar La pegada Siempre va a buscar Enganchar para adentro Y jugar Y se te hace un poco Más difícil Y si vas por afuera Capaz que se te hace Difícil también Tira el centro Con derecha La verdad que Pero Es lindo Jugar por el lado derecho Por la duda Si te queda Un remate de afuera Te queda mucho más cómodo Que viniendo por izquierda La verdad que Bueno Sí, la edición También la tiene el técnico Yo la verdad que Respeto mucho al técnico Como te decía Me dio la oportunidad De jugar en primera De mostrar a ese jugador Que soy Igual que el Coyo Que me dio una mano enorme Así que yo Respeto a él Y él a donde me pone Yo voy a tratar De responder De la mejor manera Coco Bueno Siguiendo con la pregunta Que te hizo acá Rodrigo Quiero hacer un poquito De repaso De cómo vino Vertiginosamente Tu carrera Porque yo me acuerdo Debutaste con Gareca En Mendoza Si mal no recuerdo Corréjime ¿Así? Sí, con Gobi Cruz Debutaste allá Después medio que Se te perdió El rastro Ahí donde me pierdo yo Que fuiste A préstamo ahí A defensores O tuviste esa lesión A ver Refrescame la memoria De a mí a la gente Que por ahí Esa parte no la tenemos Muy clara No Bueno Estuve con Gareca Debuté con Gobi Cruz Bueno Después hice algunos partidos Más en reserva Y después me lesioné Tuve casi un año Parado Y después Cuando estaba volviendo Estuve Estuve un año más En defensor del grano De préstamo Y de ahí Después vine para acá Y bueno Empecé a jugar en reserva De nuevo O sea jugaste un año entero En primera vez Metropolitana Sí, sí Sí Bueno porque De pronto cuando Volvés del préstamo Y se empieza A apostar nuevamente A todo lo que son Los juveniles De pronto El equipo recae Mucho en vos Y eran las expectativas ¿Dónde estaba Coco Correa? Bueno Ahí estaba ¿Qué lesión exactamente Habías tenido? Me lesioné Tuve fracturas En tres vértebras Tremendo Si algo Por eso te quería preguntar Porque algo de eso Teníamos la data Pero para no pifiarle Bueno y de pronto Te encontrás Siendo Primero alternando Todos los partidos Metiendo goles Y de pronto Ya titular O sea que Te lo fuiste ganando vos Con mérito propio Con tus goles Me imagino que debe ser Un estímulo Un orgullo Para vos mismo Por la que La que peleaste Sí La verdad que sí La verdad No pensé Que ibas a tener Este año La verdad que Como decía Estoy muy agradecido Que me confiaron en mí En los partidos Ponerme titular Me pusieron Y la verdad que Que como te decía No pensé Que iba a tener Este año De tener Seis goles La verdad que Los goles Los esperaba El campeonato que viene Que yo decía Bueno primero Me iba a empezar a adaptar A ver A conocer al equipo A adaptarme A jugar en primera A los roces Y bueno Tuve la oportunidad De hacer un gol La primera vez Que debuté de titular Y después La segunda vez también Y bueno Eso me fue agarrando Confian Coco ¿Qué tal? Buenas noches Patricio te saluda ¿Cómo estás? Bien Hola Patricio Bueno Antes que nada Sumarme acá al equipo Y felicitarte Diste todo Durante Bueno Lo que te tocó jugar Conozco muy bien Tu historia Siempre supe O creí Que podía llegar Este momento Donde Podemos decir Que sos una de las figuras Indiscutibles De este equipo Un hombre Que para mí Es irreemplazable Todo eso Te lo ganaste Con mucho sacrificio Con Superar esos momentos Terribles De tus lesiones Seguramente la gente Sabrá que una lesión En las vértebras No es algo fácil De recuperar Un préstamo En defensores Del grano Y sobre todo La constancia De siempre Insistir Con no Tomar el camino Fácil Irte a otro equipo De menor jerarquía Y sí Apostar por quedarte En Vélez Para demostrarle A toda la gente Que confía en vos Que bueno Que ya no sos Un proyecto Sino que sos Una realidad Así que bueno Desde Lo más profundo Del corazón La verdad Que es un triunfo No solo tuyo Sino de todos Los que creíamos En vos Desde inferiores Muchísimas gracias La verdad que sí La verdad que La peleé mucho La verdad que La lesión A veces Estando mucho Parado De tener 10 kilos de más Y la verdad que A veces Te costaba Y a veces Te da por pensar No jugar más La verdad que ¿Llegaste a pensar eso Realmente? Sí, sí La verdad que sí A la pelota Que llegué Porque no No podía recuperarme O sea Fue un año Que me dolía muchísimo La espalda Que no Que no podía hacer nada Que engordé Y no podía bajar de peso Esas cosas Y la verdad que sí A veces me da por pensar No jugar más Y bueno Mi familia Mis amigos La gente de Vélez La verdad que Me ayudó muchísimo Para Para seguir adelante Te puedo hacer dos cortitas La primera Tiene que ver Con lo futbolístico Esta pegada Exquisita Pero a la vez potente Que tenés Que te hizo marcar Muchísimos goles Este torneo Casi de la misma posición O siempre De fuera del área ¿La tuviste siempre Desde chico O es algo Que se va adquiriendo Con práctica Con constancia Con quedarse Después del entrenamiento A patear tiros libres Y demás No, la verdad que Que siempre A veces Me quedo con los chicos Pateando tiros libres Igual como Mauro O sea Dominguez Nos quedamos pateando Y No, la verdad que Siempre me gustó Pegarle afuera A veces entraba A veces no Y bueno Siempre Como siempre Le pegaba Le pegaba Ya en un momento Me acostumbré Me acostumbré A probar afuera Y la segunda Tiene que ver un poco Con tu posicionamiento En la cancha La verdad que este semestre El turu Te utilizó casi de todo Porque incluso Dentro del partido Vas variando la posición Por derecha Por izquierda Volante interno Media punta Enganche ¿Dónde es El lugar donde Jorge Correa Se siente más cómodo Para jugar? Yo Donde el código Me hizo jugar Que La verdad Siempre me hizo jugar El código Fue enganche Y la última De mi parte Quería saber Si obviamente Lo querés contar Yo tengo el dato De que en los peores Momentos O en los momentos En los que quizás Estabas hasta con un pie Afuera de Vélez Dos personas Tuvieron mucho que ver En insistir Para que te quedaras Y también convencer Quizás a los entrenadores De turno Para que te mantuvieran Y te siguieran dando Las chances Que ellos creían Que te merecían Uno es el presidente Miguel Calelo Y el otro Es el manager Cristian Baceas ¿Es así esto? Sí, sí La verdad que sí La verdad que todo La diligencia Yo La verdad que bueno Tuve la oportunidad De hablar con ellos dos Antes de irme Antes de Cuando volví De Defensor de Granes Bueno ellos Dijeron que iban a apostar Por mí Igual que el código El código la verdad Que también Dijo que me quede Que él me iba a utilizar En refiero Para Para demostrar Que me podía quedar En el club La verdad Pero no La verdad que todo Igual que Valdomar Yo después Había hablado con Valdomar Y también Quería que me quede La verdad que la diligencia Se portó de diez conmigo Y yo Bueno Yo como dije Como ellos me dieron La oportunidad de quedarme Yo voy a dejar todo Para Para darle una alegría A ellos De que no se equivocaron Así es Coco Rodrigo de vuelta Es la última pregunta Y ya Y ya te dejo tranquilo Y terminás con Dani Tenemos Coco Correa Por seis meses más En Vélez Disfrutarte Tus goles Tu gambeta ¿Seis meses nada más? Un campeonato más El campeonato que viene Porque yo creo Que con las condiciones Que tiene Es un jugador Con destino europeo Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Por eso le pregunto Si estos seis meses Lo podremos ver Con la camiseta de Vélez Disfrutando su gambeta ¿Qué decís Coco? Sí Por ahora no llegó nada Así que sí Bueno Por ahora no hubo nada Así que nada Sí La verdad que sí La verdad que Como siempre dije Vélez en mi casa Y voy a dejar todo Para Para que la gente Y todo Como decía Apostaron en mí No defraudarle La verdad que es una herida Porque es un club Bárbaro Con una comodidad Que no hay en otros clubes Y bueno Yo como dije siempre No voy a desaprovecharla Nunca la oportunidad Bueno ya que Que mencionas a la gente Y para tu información Acá Vía Twitter Y todo Acá que tenemos En la mesa de trabajo La gente te manda Una buena onda Increíble Y está muy contenta Con vos Sabiendo que Con el equipo La gente está un poquito caliente Y esto No vamos a hacer careta De ningún lado Porque la frustración Fue mucha Pero no quiero comprometerte En esa opinión Sino En lo tuyo personal Me parece que fuiste Una brisa de aire fresco Para Para este equipo Para La gente Le gustó Esta incursión tuya En el primer equipo Y así que bueno Para que lo sepas Y te reconforte También un poquito Que tenés esa banca También Esperemos que la próxima vez En vez de conmovernos Por tus lágrimas de tristeza Podamos conmovernos Con lágrimas de alegría Por conseguir algo importante Con el equipo Que decís que es tu casa Ojalá Ojalá Y la verdad que Como siempre digo La verdad que el equipo También dejó todo La verdad que el equipo Cuando entró al vestuario Estaba muy mal La verdad que Que estaba muy triste Llorando Con bronca La verdad que yo Le digo a la gente Que en realidad El equipo también dejó todo Capaz que Tuvimos algún partido malo Pero siempre tratando De dejar todo dentro De la cancha Para que la gente Se vaya contenta A veces no se puede dar Como te decía Igual que la otra vez No tuvimos suerte Y bueno Esa es la suerte Juega para el 9 Y no para nosotros Pero yo estoy seguro Que el equipo Deja todo En todos los partidos Listo Coco Queríamos saludarte Gracias por dar la cara En este momento Queda lo último Del torneo final Antes de barajar Y dar de nuevo Así que Tu primera participación Acá con nosotros En Dale Fortín Radio Te mandamos Un abrazo enorme Y gracias por tu tiempo Coco Muchísimas gracias Y cuando tengan Ganas de charlar No hay drama A la gente de VL Siempre lo voy a atender Con buena onda Grande Coco Abrazo grande Vale Chao Gracias Bien La palabra de Coco Lindo La verdad que Uno de los gustos Más lindos Habló bien Se soltó Estuvo Lo vi cómodo En sus expresiones Y nos dijimos Entra ambas partes Las cosas No teníamos que decir Y está perfecto ¿Sí? Tanda A ver ¿Qué me dice Por la cucaracha? ¿Ya está? No Nos vamos a ir Metemos los separadores Y vamos a ir A la historia del tablón ¿Sí? Acá Nico Godoy Nuestro productor Y CEO Número uno Nos está dando Estas instrucciones Así que muchachos Para redondear ¿Qué queda? No bueno Decir que a Vélez Le quedan dos partidos Uno es el fin de semana Que viene Con Colón de local Un Colón que está Pensando en el torneo Muy poco ya Y más que nada El descenso Un Vélez que no juega Por absolutamente nada Pero eso no quita Que tengamos que estar En la Malfitani Como siempre Acompañando Al equipo Del entrenador que esté A los jugadores que estén A los dirigentes que estén Porque lo que importa Realmente es La ve azulada Todo lo demás Es harina de otro costal Es verdad Es la camiseta No Dani Hay que Los colores Los jugadores Están Pasan Nosotros Vamos a seguir estando siempre Ahí vamos a estar El próximo sábado 19-20 Primero Lo primero Ya tendremos tiempo De hablar de la última fecha El sábado 19-20 Nos vemos ahí Amigos Gracias por esta Nueva edición Número 66 Dale Fortín Radio Separadores Y terminamos Y terminamos como siempre Con las historias del tablón Me presento yo mismo Porque Pablito no está Así que Historia del tablón Estás escuchando Dale Fortín Radio Días y recuerdos En Dale Fortín Radio Historias del tablón A esta altura del partido Las palabras Ilusión Y obsesión Quedaron en desuso Esto no es una apología Del desánimo Sino un baño de realidad Que cada tanto Hay que pegarse Para no dársela En la pera Gratuitamente Pisar tierra firme Y mirar las cosas Que pasan A nuestro alrededor La historia De cada uno Como hinchas Ha atravesado Las mil Y una vicisitudes Y un chubás Con forma de aguacero Es uno más de tantos Que nos hemos pegado A lo largo del tiempo Alentando al Fortín Detalles aleatorios Una mojadura Que desembocará Irremediablemente En una gripe Es un dato nimio Al lado del impacto Que queda en el alma Tras una nueva frustración Que opera La pilcha del barrio Te queda bien Pero te piden más Y tenemos experiencia En estos asuntos Y hemos atravesado Cientos de situaciones Parecidas Que nos motivaron A reinventarnos Y ahí estuvimos Cada edición continental Como cada año Viajando por América Haciendo esfuerzos Y poniendo el corazón Y en casa Se ha vestido La Malfitani de fiesta En innumerables ocasiones Con un colorido notable Y climas emocionantes Fuimos renovando Esa expectativa Siempre La gloria única De los héroes Del 94 Cada vez más lejana Y a veces De tanto repetirla Da miedo Que Tito Pompey Erre el penal De la definición Una generación Se fue perdiendo La historia Dice que el mundo Se vuelve miserias Por eso La necesidad De la mencionada Renovación De estímulos De esas ilusiones Y obsesiones Que de tan repetitivas Hasta el hartazgo Ya quedan Absolutamente redundantes Los planteles Mantienen muchos hombres Que han coronado Mucha gloria local Otros que se van sumando Pibes que aparecen Con todo el agradecimiento Y el elogio Por lo primero Pero también Con esa espina De varias veces Mancarse con el menos pintado En cuestiones internacionales Y el hincha Nosotros Vos Yo Él Aquel Ahí estuvimos Estamos Y estaremos Nunca lo verán Ellos nunca Casi nunca Lo verán Será que estamos Condenados a seguir Esperando una nueva chance Una nueva oportunidad A que aparezcan Los prombres de otrora Para que haya Más 94 Y algún pichón De chilas De trotas De turcos Turus Coyos Cristians Adentro de la cancha Y que también haya Gordos carbones En la tribuna Con compromiso inalterable Hacia el aliento Y un poco Menos De pensamientos Con alucinaciones Que mientras ve Pasar la vida En la pantalla De su computadora Eso sí Es irreal Estamos condenados Por ahora Solamente por ahora Ya llegarán a brillar Futuros buenos tiempos Con la certeza Que exista Al que todo lo puede Mientras tanto Calentura mediante Mandamos a todo el mundo A la reputa madre Que lo parió Tengo que bajarme Y no sé dónde voy Tengo que bajarme Tengo que bajarme ¡Gracias!